Blas, Blas ya se convirtió esta mañana en un huracán categoría 1, esto en el Océano Pacífico. El segundo, la temporada. Se localiza a 345 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a 485 al sur sureste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, avanza hacia el oeste noroeste a 7 kilómetros por hora, aunque va paralelo a las costas mexicanas. Se está provocando lluvias muy intensas en todos esos estados, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Hay que poner mucha atención en toda la costa del Pacífico debido a este huracán. El segundo, la temporada, ya categoría 1. La buena noticia es que para el domingo el huracán estará desplazándose hacia adentro del Pacífico, lejos de las costas. Pero las lluvias van a ser intensas y hay que estar muy atentos. La buena noticia es que para el domingo el huracán estará desplazándose hacia adentro del Pacífico.